Muy buenas mis queridos escritores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos Vamos a hacerlo rápido, sin más preámbulos vamos a comenzar con la apertura de este nuevo pase de leyendas Pues pase de leyendas, se podría decir pase divino, me cago en todo, es que me quedé con la costumbre de Dragon City Vamos a abrir todo el pase divino de edad de los arcanos, pues a ver, esto tiene pinta de ser una auténtica locura Demasiadas cosas que abrir, directamente dejar un grandísimo like, que siempre se agradece, verdad, es una ayuda increíble Y suscribirse, claro está, y nada chicos, vamos a comenzar, vamos a comenzar Vamos a ver, primeramente, no sé por qué estoy hablando tan fuerte, porque son las 3 y 24 de la mañana O sea, mala hora me coge a mí para grabar, pero bueno, aquí hay muchos huevitos muy muy interesantes como este Uf, un bit mítico, asegurado, ¿cuál? Pues ahí no lo sé realmente Vamos a ver, abrimos 25 gemotas, bastante bien, eso me encanta, la verdad que sí Eso me encanta, vamos a ir así en orden, o no, no lo vamos a hacer en orden Vamos a hacerlo así a lo loco, a lo loco Abrimos el huevo épico, a ver qué sale acá, pues... Dragon Bailon, esto no lo tengo, eh Un épico que no tengo, pues está bien realmente, está bien, not bad, not bad Aquí me dan llavecitas, me dan como 5, ¿no? Oh, me dan 10, hostia, pero está bien, eh Está bastante bien, me dan 5 gemotas por aquí Perfecto Abrimos esta cosita de comida que me da 3.400.444 de comida Hostia, pues más exacto de ahí, pues no se puede, ¿no? Bueno, 46, no 44, me cago en todo Pues la cagué ahí, vamos a hacer como si no escucharon nada, pero bueno Abrimos esta cosita heroica Los huevos los vamos a dejar de último Porque los huevos, los huevos, los huevos Los huevos siempre son muy importantes Dame abrir el épico por los loles directamente Me dan 15 fichas divinas Me dan comodines de rareza común Que realmente no lo utilizo, tengo más de 1.600 de esta vaina Pero bueno, yo creo que todos tenemos mucha de eso A menos que sea a su nivel súper bajo Y nada, perfecto Abrimos este cofre de orbes legendarios Aquí me tienen que salir 2 legendarios diferentes, ¿no? 2, 4 Hostia, me salió de un legendario bien mítico, eh Hostia, pues Está bien Esto está bien, me gustó 10 Perfecto Me dan esencias Esencias Orbes de raro Perfecto Abro esta cosita de comida Lo único que yo había abierto ya Eran los orbes de estatía Que lo tengo ya directamente Abre Digo, abre Abro 10 gemotas por acá Perfecto Y yo creo que lo único que voy a abrir por acá De los huevos para ir calentando Más o menos Poco a poco Claro que sí Sería un huevo legendario Y ya viene el huevo legendario directamente Hay como mil opciones para que te salgan directamente en este huevo Pero bueno No exijo mucho Simplemente exijo algo que yo no tenga Que hay demasiadas opciones realmente Y lo abrimos en 3 2 1 Let's go Vamos a ver Vamos a ver cómo será esto, eh Dragon Ratabyte Ratabyte Pues no lo tengo, eh Para que vean Una rata Una rata, pero bueno Una rata Tiene una copia del mejor diseño para mí O por lo menos de uno de los mejores diseños de los dragones legendarios Del tiburón de ciudad Tiene la misma animación Y tiene más o menos el mismo cuerpo O sea, viene siendo como Un diseño reciclado Para ser otro dragón Pues Descabellado Dragon City, eh Muy descabellado Perfecto El ratabyte Eh, bueno Perfecto Está bien Está bien Quería el dragón tiburón de ciudad Bueno Me dieron La rata Directamente La copia del tiburón de ciudad Pero bueno Tampoco le vamos a hacer el feo al ratabyte Eh, hostia Me dieron Bien De estas cositas Por acá, ¿no? Me dan esencias de dragones Épicos Orbes Esencia y orbes Es lo mismo, ¿no? Sí Son más o menos lo mismo Lo que pasa es que Esencia se le dicen A Monster Legends Y orbes se le dice Aquí en Dragon City Pero bueno Es lo mismo Directamente son como Dines Directamente Son como Dines Los dos Bueno Aquí me dan Diez de legendario Que eso Me viene muy bien Ya que tengo Uno pendiente Para subir al nivel Al nivel 70 A rango 5 Que no los voy a decir Todavía Le voy a hacer un videito Muy aparte Cuando lo esté haciendo Claro que sí Porque se lo merece Pero bueno Eso será una sorpresita ¿No? Será una sorpresita 25 gemotas Bastante Eso me encanta Aquí me dan 5 ¿No? Hostia Me dan 10 Dragon City Está muy dadivoso Para los jugadores Free to play ¿No? Está bien Está bien 10 esencias De comunes 10 llaves Necesitas Perfecto Estoy esperando Estoy esperando Que haya otro bug Porque si el dragon Es bueno Y hay un bug De poder rescatarlo Pues obviamente Me voy a ir a rescatarlo Tampoco soy bobo ¿No? 10 gemotas Ok A ver Tienen que ser como 10 o 15 ¿No? 10 Perfecto Y vamos Hostia Es que ahora es que vamos Por la mitad Ahora es que vamos Por la mitad Y me he saltado Par de cosas Ya que quiero dejar Los huevitos Para el final Pero bueno Perfecto 137 mil Es que Dragon City Realmente A veces Ayuda a los jugadores Free to play No te voy a mentir Pero cuando tú Le metes dinero A los juegos O sea Como cualquier otro juego ¿No? No solamente Dragon City Pues avanza Súper rápido Pues este tío Fue el que me salió En los cofres De épico El Bailon Pues bueno Tengo 10 células Del más Pues yo no sé Total Los dragones épicos Ni se utilizan Para combatir Perfecto No se utilizan En copas altas Vamos a decirlo así Porque si eres Nivel bajo Pues ese dragón Te va a ir De perlas Como dicen Pero realmente En copas bajas No En copas altas Perdón No se utilizan Chequense chicos Abrimos esto Te da Este es el pase Free to play El de abajo El pay to win Es el de arriba Te da 137 mil 858 de comida Y tú abres este Y la diferencia Esta es cabellada Es como Como A ver Como 28 veces más O sea Uff Es bastante Mucho mucho Abrimos estas esencias Son 10 más Que vuelvo y repito Me caen bastante bien 10 gemotas Por acá Perfecto Y vamos más de la mitad Ya Así que Se está acabando Esta vaina Lo podría poner En cámara rápida Pero Para mí también Es una tortura Abrir tantas cosas Aunque es bueno Porque son recursos Y los recursos Siempre vienen bien Pero es una tortura Durar tanto tiempo Dándole a bla bla A todo esto Y esa mamada No jodas Así que bueno Dan 137 mil De comida Perfecto Me dan 3 millones 446 mil 3 millones 446 mil 468 Madre mía Es que a mí me cogió Ya con ese número Real A mí me cogió Ya con ese número Abrimos más esencias Muy raros Perfecto A ver Ya casi veo el final Ya casi veo el final Eso me gusta Orbes De dragones Mítico El dios Osiris Por favor Pues no No me da dragones Del dios Osiris Pero bueno Tampoco Tampoco me quejo Tampoco me quejo Me tocó un legendario Que no tenía O sea De momento Y es el único Que ha abierto Así si quieren ver Los otros legendarios Que me van a hacer En el video Simplemente Quédense hasta el final Madre mía Madre mía Madre mía Hostia Aquí me deben de dar Unas fichas Bastante guapas Pues 100 De cada una Pues Guapa guapa Bueno De cada una no 100 como de 4 Diferente Guapa guapa Como que no Pero bueno Tampoco se las el feo A una fichita De más No gratis Porque tuve que comprar El pase No fue gratis Para que no crean Y no sé Como esto es Youtuber Que va a poner En el inicio Gana estas cosas Gratis Que si o que Y que vaina No mentira Y cuando entras El video Tu dices Coño Puedo conseguir El dragón soberbio Un ejemplo O un corrupto Gratis No mames O sea Y dice Gana tal cosa Gratis Fácil Y tu dices No joda Este es mi video El video perfecto Y cuando entras Tiene que hacer 25 mil mamadas Y luego Una gastadera De gemas Terrible Para tu llegar Y dejar de dormir No ir a la escuela Dejar a tu novia Plantada Para seguir jugando El dragón ciclo Para conseguir algo O sea No mames Loco Si fuera tan fácil No tuviera que dejar Tantas cosas Atras de la vida cotidiana Coño Son cosas Que a uno realmente Le molesta Y tu dices Coño Entra un video Porque dice Gana tal cosa Fácil Gratis Y tu dices Coño O sea Por eso que el dicho Hay un dicho Que dice que lo fácil Sale caro O lo barato Sale caro No se Como como que dice Es algo parecido No Creo que la cagué ahí Pero bueno No pasa nada tampoco Pues estamos casi en el final Estamos casi en el final Ya veo los dragones De los huevos Míticos Por lo menos Yo veo los huevos Míticos Pues lo dije diferente Pero bueno Me dan 25 Gemotas Que me caen bastante bien La verdad Que si Bastante guapa Y perfecto Las 50 últimas Gemotas Bien chicos 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 Vamos a lo interesante El video Que me va a salir En los huevos Legendarios A ver Hay más huevos legendarios Yo creo que no El mítico Aquí abajo Verdad Se me olvidaba Vamos a abrir Otro huevo legendario Chicos Dejen en los comentarios Tengo Dos bits míticos Dos huevos legendarios Y Perdón Dos bits No Dos dragones Dos huevos de dragones Pit Tengo dos huevos legendarios Y tengo Un huevo de bit mítico O sea Que tengo Cinco dragones Legendarios Asegurado Y seis con el otro Que ya yo recibí Que el ratabyte Ratabyte Algo así ¿No? Dejen Dejen comentarios Chicos Por lo menos Una lista De cinco dragones Que quizá Me puedan salir Antes de ver el video O antes De adelantarlo Adelantarlo No vale Eso es mucha trampa Así que bueno chicos Antes de Dejen los comentarios Por lo menos Dejen Cinco dragones Que quizá Me puedan salir En estas cosas A ver si por lo menos Pegan una Eso va a ser un juego Que me acabé de inventar Actualmente A ver Abro el primer huevito Chicos Abro el primer huevito Bueno Segundo huevito Porque ya había Vierto otro ¿No? El dragón cruel Interesante No por ser bueno Si no que no lo tengo Eso me gusta El dragón cruel Oh No bad Está bastante bueno Está bastante bueno Tengo el otro huevo Legendario por acá Si 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 Abro el otro huevo Legendario por acá A ver que me sale Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que esto Se merece un Un captura Para la edición ¿No? De la miniatura Pero bueno Perfecto Y le abrimos El dragón joya Un dragoncito Que tampoco tengo Ojo Tres huevos Que abro Y tres dragones Que no tengo El dragón joya Se consigue Comprando El hábitat De premium Si no me lo equivoco A ver Si no me lo equivoco El dragón joya El dragón joya Eh Ah míralo aquí El dragón joya Aquí que tú lo consigues El dragón joya Eh Bueno ¿Qué elemento tiene El dragón joya? Pues realmente No me acuerdo Joya Pues Tiene un elemento Puro de principal Pues Es bien feo No me gusta realmente No me gusta Pero bueno Eh Está ahí Está ahí Es lo que hay Está ahí A ver chicos Abro Un dragón beep Luego abro El beep mítico Y luego abro El otro dragón beep Vamos a hacerlo así ¿No? Con esa temática Vamos a abrir El El del gratis ¿Por qué? ¿Qué me puede salir En este dragón? En este huevo Bip mítico O beep Perdón Es que me confundo A ver Por favor Ya yo creo que es hora De que me toque El tiburón de ciudad Por favor Loco Por favor Yo iba a decir Poción de mamá Pero poción de mana No mames Loco Tan difícil es Oye Tan difícil es De que me salga El dragón tiburón De ciudad O el dragón runa O sea El dragón runa No me gusta No me gusta tanto Pero tan difícil Es que te salga El dragón tiburón De ciudad Es que no entiendo Es que no entiendo Llevo desde que salió Este puto dragón Detrás de él Y no me sale Es que no me sale No No me sale No me sale Es que me cabreo Me cabreo demasiado Con esa vaina A ver Dragón bitmítico Aquí está A abrirlo Chicos A abrirlo A abrirlo A chuparla Claro que sí Para la miniatura ¿Qué me puede tocar acá? Pues me pueden tocar Dragones bitmíticos Que no son cualquiera O sea No son cualquiera bitmíticos Son como 10 O 15 seleccionados Directamente Pero bueno A ver 3 2 1 Let's go A ver Que Ay corazón de caramelo A ver A ver Dragón que tiene elementos Si no me equivoco Fuego Es puro Fuego Planta Y luz ¿No? O O en vez de planta Eléctrico Si no me equivoco Déjame ver Corazón de caramelo Corazón de caramelo Ámelo aquí Ah sí En vez de planta eléctrico Míralo ahí Perfecto Pues me sabía los Me sabía los elementos Directamente Pues me sirve para potenciarlo Arranco uno Pero Pero no mames O sea lo tengo Hostia Pues me queda un solo huevito A ver Es un bitmítico Eso es un bit Es un dragón bit O sea De los dragones bit Me faltan Un huevo Pero bueno Mira mira cuántos drones Hay madre mía 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 Hasta titanes Hay aquí Hasta titanes Aquí No mames Loco Es que Es que a veces Yo digo que Que me gustaría Que me salga El titán de agua Que no es bueno O el titán eléctrico O el titán de hielo Pero Comparándolo con los otros Bip Sale un bitmítico También aquí No mames O sea Tampoco está tan Tan mal Este cofrecito Hostia Diciendo que quería El tibueno de ciudad Pero prefiero el peligrosaurio Diez veces Así que vamos chicos A abrir el último Que estoy hablando demasiado Digo yo A ver chicos Por favor Por favor Por favor Por favor Dame algo bueno Loco Dame algo bueno Otra poción de mana Que nadie sabe Que es esa vaina Tres Dos Uno Let's Go Llegó el pavo Me salió el dragón pavo Pero bueno Pero bueno Esto es tan legendario Esto es tan A ver A ver A ver A ver Es que esto no lo puedo dejar pasar Esto no lo puedo dejar pasar El dragón pavo Es que hay que ponerlo Eclosionar Hay que ponerlo Eclosionar El dragón pavo Hay que buscarlo A ver Dragón pavo Perfecto No lo tengo Obviamente Es un dragoncito Por no decir Raro Interesante Es un dragón Interesante Que no lo tenía Me da risa Realmente Porque no creo Que lo iba a tener Pero bueno Chicos Espero que les guste El video Realmente fue bastante largo Si les gustó El video Puedes dejar un grandísimo like Que siempre Siempre se agradece Suscríbete Si no estás Es que se me lía la voz Madre mía Son casi las 4 de la mañana Suscríbete Si le estás A ti A la campanita Que subo video Todos los días Claro que si chicos Y nada Ahora si Nos vemos En la próxima Y te dejo Con la canción Del pavo Chau chau